El límite de la juventud no está ni en los 30, ni en los 40, ni en los 50, ni siquiera en los 90 años. El límite de la juventud y la vejez está cuando se deja de soñar. Puede haber una persona con 14 años que ha dejado de soñar y, por tanto, es un viejo con cuerpo de niño. Y puede haber una persona de 90 años que sigue soñando y es una persona con cuerpo de anciano, pero que es joven. El límite de nuestros sueños es también el límite de la juventud. Por eso la Virgen soñaba caminos, por eso el Papa nos invita a soñar cosa grande. Y por eso también Dios sueña. Porque Dios siempre es joven, porque Dios siempre es una novedad. Y por eso él sueña. Y antes de la creación del mundo, Dios soñaba. Soñaba con todo lo que existe. Pero sobre todo, Dios soñaba con una humanidad. Dios soñaba con el hombre, como un ser creado a su imagen, a su semejanza. Y dentro de la creación, Dios también soñó una mujer. Una mujer bella, una mujer limpia, una mujer abierta a los demás y, sobre todo, una mujer que confiaba. Y por eso creó a la Virgen María. Y por eso, pensando en nosotros, en nuestra salvación, la hizo sin pecado. Y por eso, puso en el corazón de María el don más grande que el hombre tiene para sí, incluso aunque no lo sepa, el don de la fe. Por eso, cuando María recibe la visita y la invitación del arcángel Gabriel, no hizo muchas capras, muchos razonamientos, no utilizó mucho la lógica, simplemente utilizó la confianza. Y ante una propuesta que los hombres llamaríamos descabellada, ¿cómo una mujer sin conocer un hombre va a tener un niño? Eso lo saben ya casi hasta los niños más pequeños. Sin embargo, María, en esa contralógica, contrarazón, ella dijo sí. Si Dios lo dice, yo digo sí.